Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos una semana más a Zona de Gol para platicar de todo lo que ha sucedido en la Liga MX ya con el arranque ahora si de manera oficial ya tuvimos partidos y bueno quien creen que está en la cima no se van a imaginar más por como ha estado jugando, la verdad una gran sorpresa, una grata sorpresa porque hubo muchos goles pero una grata sorpresa la que dieron los Pumas y justamente así con esta introducción quiero saludar a uno de los más Pumas que conozco, mi amigo Jesus Martínez, ¿cómo estás Jesus? ¿Cómo estás? Un gustazo y pues ¿qué te digo? A veces todo de mantener como la línea incluso desde la liguilla pasada pero hoy sí, o sea la neta el arranque del torneo fue sorpresivo para todos, tanto para los aficionados de los Pumas como para todos los de la liga en general, una goleada en la primera jornada y contra un Toluca que digo no tuvo todos sus refuerzos de arranque pero es un equipo que se pintaba para que, pues se pinta para que sea uno de los más competitivos del torneo y es que eres uno de los puntos que más destacaba la gente, ¿no? El Toluca que se reforzó muy bien, trajo jugadores interesantes que tiene como técnico a Nacho Ambriz, que sobre todo esa parte también deja como mucho, pues mucho más a la sorpresa, ¿no? y que Pumas arranca muy bien el torneo, me parece que ha sido un arranque pues bueno, creo que hubo muchos partidos muy pocos empates según yo se dieron en esta jornada, digo el América por ahí empatando con el Puebla pero en general me parece que ha sido un torneo que ha arrancado con muchos goles y eso es importante siempre que haya un inicio así es bueno para la Liga MX, sobre todo porque ya se había tornado, fue una liguilla un poco aburrida y en general el torneo pasado fue un torneo de muy pocos goles, muchos empates a cero, la verdad es que sí en cuanto a espectacularidad nos quedó mucho a deber y me parece que este arranque por lo menos pinta mejor que lo que fue el pasado ahora con todos los cambios que se dieron en la Liga me parece que hay, que por cierto uno que sí fue muy decepcionante fue el de Monterrey que también con todos los refuerzos que se llevó, todo lo que hizo el único empate a cero y déjame, y si me apuras creo que debió haber ganado Gallos porque al final generó ahí las jugadas más importantes pero vámonos por orden porque si no vamos a estar platicando así sueltos, vamos a ver los partidos arranca la Liga en San Luis Pobre exactamente, un partido que se tornó medio, no sé, como que los jugadores llegaron un poco tensos todavía no estaban al 100% y mira que realmente de San Luis pudimos ver algunas ocasiones interesantes pero lo de Pachuca, bueno, con dos anotaciones se puso al frente, por ahí Nico Ibañez que es uno de las figuras de este nuevo Atlético de San Luis en su historia reciente fue el que les anota el gol definitivo, bueno los dos goles me parece, incluso el penal fue el último también que pedía disculpas pero por lo pronto ya les había anotado dos goles entonces ahí arrancó con buenas hechuras el torneo y bueno, pues nada más que agregar a este partido Sí, un partido que de verdad fue interesante por parte de Pachuca, me parece que es uno de los equipos que luego se llega a menospreciar y que ese torneo creo que hay que ponerle mucha atención con el cambio de entrenador que tiene Guillermo Almada, sin duda es un técnico que sabe lo que hace en el fútbol mexicano que desde que llegó a Santos creo que le imprimió un estilo le imprimió un sello y llegó a la final, llegó a una final incluso ahí con Cruz Azul y me parece que lo ha hecho de buena forma y ahora con Pachuca creo que le va a sumar mucho tiene jugadores interesantes, los Tuzos, el caso de Avilés, digo Víctor Bumán que todo el mundo lo conoce tiene elementos Ibañez también, este jugador que es goleador que sabemos que tiene muchísima capacidad la incorporación de Fernando Navarro que sin duda le va a ayudar mucho a los Tuzos ni en términos generales me parece que Pachuca hace lo que se esperaba y creo que va a ser uno de los equipos que no se considera pero que sin duda yo pienso que tiene para estar en el equipo Sí, va a estar ahí en la parte alta para mí también y bueno ya después el Juárez le gana 2-1 a Necaxa, sin mucho problema el equipo del Tuca dos goles de Diego Rolán, Alex Zendejas anotó por los rayos y bueno un partido donde también hubo bronca arbitral, una expulsión del arquero Malagón de Necaxa que luego no se entendió mucho, no digo, no se supo qué fue lo que le dijo que creo que esa es la parte interesante, había que investigar qué fue lo que le dijo al árbitro porque lo expulsa Algo soltó y inmediatamente Santander decidió expulsarlo sin más y sí fue muy mencionado pero bueno al final de cuentas Juárez también arrancando con un triunfo van a ser dos equipos que van a remar contra corriente pero igual en una vez así con el formato de la liga tan amplio para la postemporada me parece que podrían avanzar por lo menos a repesca Sí, que Juárez luego se tiene mucho la duda si pudiera ser o no un equipo protagonista porque luego son de esos equipos que agarran como que lo que pueden en el torneo pero sin duda la dirección técnica del Tuca Ferretti va a ser un punto importante en algún momento del torneo pasado me parece que Juárez incluso tuvo buena campaña ligó varias victorias el torneo pasado y también es de los equipos que quizá no llaman mucho la atención pero que sin duda va a ser interesante ver cómo van desarrollándose durante esta temporada y Necaxa lo que dice es que viene con la inercia del torneo pasado donde le fue muy mal de luego deshaciéndose de jugadores y hablaba que el propio Sendejas estaba para las águilas de la América pero mira afortunadamente para él y para Necaxa pues parece que se va a quedar por lo menos jugó ese partido y creo que tiene pues desde lo poco que se puede rescatar de los rayos Sí, además bueno el caso de Pablo Guede que regresa como entrenador a tratar de darle una identidad a este equipo de Necaxa veremos si le alcanza y bueno uno de los partidos destacados podremos llamarle fue el empate entre Puebla y América un partido donde otra vez el tema arbitral jugó un factor ya que a los 35 minutos expulsan por doble amarilla Roger Martínez, Santiago Solari se mete a la cancha, reclama e inmediatamente es expulsado entonces todo eso terminó siendo factor para que Puebla pudiera empatar y pues tuvo inclusive para ganar pero también el América o sea con un hombre menos todavía se sintió peligro en gran parte del partido y aún así pues bueno no les alcanzó un empate, un gol que entregó buenas cosas pero que otra vez el tema arbitral no nos dejó ver al 100% lo que pueden ofrecer estos equipos Y que ojo, en teoría la América tendría que ser un equipo que aún con este tipo de expulsiones debería tener gente en la banca para poder pelear en un duelo como este pensando en que Puebla se deshizo de sus principales figuras lo más reciente fue lo de Christian Tabó que por cierto no tuvo acción con la máquina de Cruz Azul pero tú veías la alineación de Puebla y decías muchos de ellos yo los veía y decía bueno este donde jugó no tiene un equipo como tan pues tan ubicable sí o sea no tiene un equipo que tú digas tiene alguna figura que se pueda destacar ahí en cuanto a individualidades pero sin duda me parece que Puebla también mostró cosas interesantes y de la América sí me parece que va a tener que mejorar mucho no sé si todavía le venga afectando la parte mental por la forma en como se eliminaron en el torneo pasado un equipo que siempre debe ser protagonista y la expulsión de Solari me parece una muestra de esto me parece que más allá de estallar en el momento con el árbitro me parece que estalla por la presión que ya le está generando este asunto de que tiene que ser protagonista en el torneo y que lo fue el torneo pasado aunque mucha gente piense que fue el América no le fue bien fue el equipo que más puntos hizo en todo el año no solamente en el semestre sino que es un equipo que sumó muchos puntos que sabe jugar al fútbol pero me parece que esta parte mental tiene que empezar a controlar un poco más Solari si no va a jugar desde el lado negativo para él además hablar que el equipo todavía se está armando ya arrancó el torneo y aún están negociando jugadores inclusive se acaba de confirmar que Manuel Aguilera pasa a ser jugador del Atlas entonces siguen reacustando y siguen buscándole jugadores a Solari una baja sensible o sea necesitan un central ahí para reponer y sí lo de Solari coincido o sea viene arrastrando mucha presión desde el año pasado y acá de hecho el árbitro en la cédula arbitral dijo que no hubo insultos simplemente por el hecho de haber invadido el terreno es que se le expulsa pero de todas formas la reacción fue muy enérgica es que se metió parecía que se quería meter se lo quería comer sí o sea parecía yo dije se le va a aventar así como como tackle de fútbol americano que por cierto ahorita mencionamos también el fútbol americano para no dejar de fuera pero la verdad es que creo que Solari está en esa situación ahorita la cuestión de la presión eso que menciona de Aguilera creo que va a ser porque además de ser un defensa muy sólido es goleador también cobrador de penales buen rematador entonces sin duda América me parece que deja ir jugadores interesantes este torneo digo ya habíamos mencionado lo de Córdoba también que es un jugador que me parece una baja sensible digo a lo mejor ahorita no lo sienten y no venía jugando pero es un jugador que te puede podía ingresar a la cancha y ser un revulsivo y me parece que con esas características y con esa identidad americanista me parece que Solari no tenía un jugador como él ahorita en el plantel y bueno esperemos que no lo extrañe se espera que sea Diego Valdés pero bueno vamos a ver que tanto lo demuestra en el torneo nada más decir empate a cero entre Rayados y Querétaro ya lo comentabas cambio de página el equipo que realmente se esperaba que diera más desde el arranque no dio nada Cruz Azul un Cruz Azul rejuvenecido con muchas caras nuevas le gana 2 por 0 a un Tijuana que ojo el primer tiempo Tijuana tuvo para o sea dominó el partido tuvo oportunidades para ponerse al frente y con un par de jugadas donde Chaliz Rodríguez estrena como goleador este jugador que llegó de Rayados pone el 1 a 0 y pues ya para la segunda mitad realmente no tuvo mucho que hacer el equipo de Tijuana Cruz Azul controló las acciones y un golazo de Rafa Baca termina decretando el triunfo 2 por 0 de la máquina que me parece todavía le falta pero en general creo que fue un buen partido hay jugadores que destacan aunque me duela lo de Eric Lira en el medio campo es impresionante estos dos jugadores que no se nota tanto su trabajo pero que ya analizan los números y es un jugador todoterreno y que no tardó Juan Reynoso en darle juego a sus refuerzos veíamos ahí también jugó Uriel Antuna en el partido también estuvo Charlie que como dices estrena con el gol y lo hace de muy buena forma Eric Lira que bien dice o sea me parece que Cruz Azul mencionábamos la cantidad de jugadores que se fueron que fue importante y fueron jugadores que venían destacándose en el esquema de Reynoso pero los que llegan me parece que lo van a hacer de muy buena forma y todavía están esperando al Chaquito Jiménez que por ahí trae un tema de COVID sin embargo creo que va a ser una ofensiva muy peligrosa me parece que Angulo si no tiene mucho que hacer ahí en Cruz Azul creo que no es el delantero idóneo para este equipo de la máquina pero yo creo que cuando esté Jiménez al 100 y Cristian Tabó puede ser una máquina de verdad de hacer goles y vamos a ver qué pasa con el Cruz Azul si además estos jugadores llegaron con una o dos sesiones de entrenamiento nada más a Cruz Azul entonces ya cuando realmente estén al 100% bajo el mando de Juan Reynoso podremos verlos de mejor manera en el torneo y bueno los dos últimos partidos mi Tabó que nos interesan a los dos y a la gente también lo mejor para el final las chivas de Leaño las chivas las super chivas las super chivas arrancaron con todo en cosa de 5 minutos le metieron 3 goles al Mazatlán y con eso tuvieron para llevarse el triunfo por ahí un penal de Saldívar que pues está dudosa la jugada pero al final creo que hay los argumentos suficientes para que se marcara después me parece un golazo de este joven Torres si no me equivoco si la tocó bombeadita o sea con mucho lujo y después un golazo de tiro libre de Alexis Vega que hay que decirlo tanto que se hablaba de que se iba o no se iba al final se queda y pues si se queda es porque tiene un compromiso con el equipo así es ¿no? que se mencionaba mucho que besaba al Scud y que decía que aquí después de todos los rumores y luego el tweet que manda por ahí el Mazatlán de gol del jugador que estuvo ofreciéndose a todos los equipos a donde se fueron sus amigos y mira yo creo que Chivas si juega 10 minutos bien y es donde logra ganar ya sobre el final del primer tiempo y en la segunda parte me parece que tanto Mazatlán ya un poco resignado al resultado se quedó un poquito más a esperar y Chivas tampoco presionó mucho tampoco es que Chivas haya dado un juegazo me parece que fue ese lapso aprovechar las oportunidades pero también hubo otras o sea de hecho el arquero Biconis fue figura a pesar de que recibe 3 goles pudieron haber sido más y él fue factor para que no fuera así pero sí coincido lo de Chivas es de momentos no fue amplio dominador pero el marcador pareciera que dice otra cosa sí y el marcador que finalmente le da ilusionarse un poquito a la comunidad de Chivas hermanos que están muy pendientes del tema futbolístico y esas cosas raras que hacen en la banca que todos los jugadores sale uno de cambio y todos lo tienen que saludar muy apapachados ahí los jugadores de la Chivas vamos a ver ahora que empiecen a jugar contra equipos un poquito más reforzados ya lo quiero ver contra el Cruz Azul o contra los Tigres o contra Rayados contra las mismas Águilas de la América que son equipos que sí tienen un poquito más de oficio y de orden que Mazatlán también agarró mucho jugador de la liga de expansión por aquí por acá Biconis que como dices fue figura y factor pero bueno Mazatlán yo creo que no es un parámetro quizá para medir todavía lo que puede hacer Chivas en el torneo vamos a ver cuando lleguen con los jugadores y los equipos importantes como será el duelo con los Pumas que vayan los Pumas ya quería entrar con los Pumas ¿qué le pasó a los Pumas? digo hay que recordar y no olvidar que son semifinalistas del torneo pasado o sea que luego mucha gente incluso propios aficionados de los Pumas con los que hemos platicado o con los que he tenido oportunidad de platicar luego a veces no ven como suficiente lo que hace Pumas en cuestión de jugadores que lleva compras y cosas así con todo y eso y que Pumas no ha hecho las grandes inversiones que han hecho otros equipos ha llegado a las últimas cuatro semifinales si no me equivoco a las últimas tres tres de los últimas cuatro torneos ha estado la que pierde con León la final esta última semifinal donde pierde con Atlas y bueno ha estado ahí metido en las semifinales y es un equipo peligroso si bueno hay que considerar que son tres torneos del Inini donde con él se llegó una final y a una semifinal el otro torneo si se quedó se quedó fuera pero pero si o sea este torneo incluso se reclamó mucho de que no ha habido refuerzos no va a haber refuerzos el único en todo caso fue Omar Islas que viene del equipo de expansión de los mismos Pumas y que se le fue una si fue él a las primeras jugadas donde Pumas al minuto tres no fue Omar Islas fue otro joven que llegó también de regreso que se incorporó al primer equipo si si la primera jugada no no la primera fue de Diogo fue de Diogo si es la primera de Diogo ahí pero o sea Pumas lo que hace es tremendo el yoga bonito de los Pumas el día lunes la verdad dejó impresionados a muchos si porque todos los brasileños o sea Diogo de Oliveira Rogério de Oliveira y el mismo Igor Meritau que entró de cambio anotaron goles en este partido además de este chico Rubalcaba que debutó o sea entró de cambio y anotó en la primera oportunidad que tuvo noche redonda para los universitarios si no me equivoco era el primer balón que tocaba básicamente se acababa de entrar y en una chance entonces hubo muchas cosas buenas de Pumas en este partido que ni el más positivo de los aficionados se hubiera imaginado que si iba a arrancar el torneo con cinco goles y menos ante un Toluca que repito le falta incorporación le falta obviamente entrenamiento con Nacho Ambriz pero es Nacho Ambriz es Leo Fernández este o sea son muchos jugadores que Camilo Zambezo Camilo Zambezo que si estuvo en el partido este la defensa Torres Nilo o sea hay varios jugadores que uno ve y dice o sea este equipo está para competir y nadie se hubiera imaginado que se iban a llevar cinco goles en este primer partido entonces bajo el escenario que tú me digas es un muy buen resultado para Pumas inesperado definitivamente pero pero bueno vamos a ver de qué manera ya avanzan los partidos y esto cambia porque honestamente no lo veo así métale positivismo y sus métale positivismo ahí siendo positivos ya que nos den la octava pero vamos a esperar este paso a paso no y aparte que yo ya el partido difícilmente puedo recordar una llegada de Toluca que tú dijeras comprometieron a Talavera de alguna forma yo creo que el dominio fue total el golazo de de Rogero el que llegó el de Chilena fue gol o sea hizo recordar los goles de Hugo Sánchez un poco o sea la verdad es que creo que jugaron muy bien digo no es por ser exagerado ni mucho menos ni enaltecer de más lo que hace Pumas pero la verdad la exhibición que dio fue muy buena yo creo que se puman baja no estuvo Freire por lesión Juan Lineno por suspensión y de hecho también por COVID está reportado como no hubiera podido jugar pero me refiero a dos jugadores muy importantes además por ahí me parece hubo otro que no recuerdo quién más también fue baja por COVID pero hubo un equipo de por sí con pocas opciones aparte rebajado con estos casos aún así vimos un equipo muy competitivo y que no sé si esta es la idea del Inini o si fue pura la chiripada pero la verdad es que el equipo se entendió muy bien en el campo muy ofensivo porque además de los cinco goles tuvieron otras tres o cuatro oportunidades con las que fácilmente pudieron haber hecho una goleada de escándalo más de lo que ya fue y si me parece que este equipo si va a jugar así en el torneo aguas no y que el Inini se ha entrado dijo fallamos muchas o sea todavía fallamos muchas digo yo creo que el Inini tiene muchas esperanzas muchas expectativas de lo que puede hacer sus jugadores y creo que eso es bien importante la confianza del entrenador porque bueno creo que eso es básico y que les dé esa confianza y lo transmitan ellos en la cancha totalmente de acuerdo y bueno pues esto es hasta este momento que estamos grabando lo que hay hay que mencionar que el partido entre Tigres y Santos se recorrió hasta el día miércoles de esta misma semana por temas de COVID de hecho el partido de Pumas también de domingo a mediodía se movió a lunes en la noche y este va a ser la inercia del torneo en general digo esperemos que así sea esperemos que no esperemos que sean las primeras semanas y esperemos que sea lo peor o sea que no lleguemos otra vez a una cancelación por el aumento de casos de COVID-19 pero si va a estar pasando esta situación de que se recorren los partidos el de León contra Asda ya sabemos que está reprogramado hasta el 19 por el tema de que jugaron la final pero si de momento es lo que ha habido hasta el momento y pues bueno se viene ya luego luego la jornada 2 y que León y Atlas ya entran en acción en la jornada 2 van a debutar en la jornada 2 y arrancamos con los partidos que bueno los Pumas precisamente van a visitar a Querétaro este fin de semana Necaxa recibe ¿les parece si vamos dando los pronósticos mientras los vas mencionando y esos Pumas Querétaro yo creo que los Super Pumas es más yo para este torneo los Pumalácticos los Pumalácticos soy este creo que Pumas va a ganar este partido yo también coincido que lo que mostró Querétaro la producción que dice Pumas o Querétaro Pumas los 49 es que un 5-0 no se lo como se lo reputa que Querétaro jugó bien digo no no nos extendimos mucho pero Querétaro le jugó bien a Rayados a los Rayalácticos ahora todos van a ser Galácticos exacto y hablando de los Rayalácticos visitan en Aguascalientes a los Rayos de Necaxa vamos a ver si a Bérsola sí contra Necaxa pueden hacer algo yo creo que van a empatar puede ser ese empate sí yo inclusive me animaría a decir que Necaxa ya se amarra y le gana Necaxa la producción empate rayados aquí ya la producción uno rayados uno empate ahí está el Atlas el Atlas por fin el campeón va a debutar vamos a ver si le hacen pasillo los del Atlético de San Luis en el Estadio Jalisco un partido que se antoja para que los campeones debuten con ganas que debuten bien los Tigres el Atlas la producción dice que gana el Atlas vamos con el Atlas a seguir la misma inercia del campeonato los Tigres que en este momento que estamos grabando no han jugado tampoco van a jugar su primer partido de local ante el Puebla entre los Larca Boys y no sé no hemos visto jugar a los Tigres no sabemos en qué ritmo lleguen con qué bajas puedan llegar pero yo pienso que aún así siendo locales los Tigres van a ganar yo creo que Tigres muchachos produce los Promotes los Promoteros mira que ahí quien apuesta por el Puebla nomás por llevar la cuenca el Güero Contreras a los Larca Boys y bueno también Cruz Azul repite como local recibiendo a los Super Bravos de Juárez del Tuca Ferretti pero me parece que ya este Cruz Azul esta máquina bien aceitada no va a haber que forma de que Bravos le gane yo también pienso que va a ganar Cruz Azul empate empate Cruz Azul Cruz Azul empate y Tuca el Tuca el Tuca Boys muy bien y posteriormente León el subcampeón va a debutar también esta jornada en la frontera se van hasta Tijuana yo creo que muchos ahorita que dijiste el subcampeón ya pasé por eso todavía está doliendo un poquito eso van a visitar a los Xolos de Tijuana que también siguen con la misma inercia hacia abajo yo creo que empate León le batalla y le sufre un poquito para Tijuana también coincido y híjole yo pienso que hasta Tijuana fíjate Tijuana ya pienso que Tijuana le va a ganar al día producción Perro Antiguo Perro Antiguo Xolos Xolos ah mira nadie le fue a León más que usted señor aficionado así como en la liguilla también nadie daba por el León y bueno ya los dos últimos partidos Toluca recibe este este goleado Toluca recibe a Santos que tampoco lo hemos visto jugar lo tiene difícil el equipo de Pedro Caixinha también va va a arrancar esta segunda jornada visitando y va a estar va a estar complicado no sabemos cómo juegue Santos pero yo pienso que después de la exhibición que dio después de la exhibición que dio Toluca yo esperaría que salieran con otra cara y que por puro orgullo lo ganaran a Santos entonces pero aún así no pienso que alcancen entonces yo pienso que va a ser un empate yo también creo que empatan Toluca y Santos producción ¿qué piensa? Chorizo Power Chorizo Toluca Toluca y una abstención abstención una favor no encuentro y una abstención y bueno como decíamos el partido que cierra la jornada en teoría porque repetimos esto puede cambiar de un momento a otro el último partido registrado es el de Pachuca ante las Chivalácticas no yo creo que va a ganar el Pachuca siempre en batalla sufren Pachuca las Chivas es un partido complicado para las Chivas y sí después de lo mostrado en San Luis yo pienso que Pachuca también puede ganar este partido producción Chivas las Chivas las super Chivas Pachuca Pachuca mira el abstencionista dice que Pachuca dice que los Tuzos muy bien pues esa es la jornada dos Tavo veremos si estos partidos mantienen el mismo ritmo si y también que no juegue un factor el tema de las bajas por obviamente por lesión y por suspensiones porque hay que decir que ni Roger Martínez va a estar con América ni el mismo Santiago Solari Necaxa pierde a Malagón que es su portero titular pero aún así esperemos que solamente sean las únicas bajas que no haya más por los contagios obviamente invitar a la gente que siga los protocolos si es que asisten a los estadios pues mantengan las normas sanitarias y pues que se cuiden mucho así es que se cuide mucho la gente ahorita con este tema del COVID para que no deje usted de que se cierren los estadios para que todos puedan estar bien para que todos puedan estar saludables y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en esta jornada 2 de la Liga MX y sus pero también mencionar que ya se viene el fútbol americano este fin de semana va a haber muchos partidos muy interesantes ahí le llamo los 49 de San Francisco que siempre he pensado que este balón en el fondo es de los 49 de San Francisco va a estar enfrentando a los vaqueros de Dallas va a ser un muy buen partido y eso se dice hay que estar muy pendientes también los acereros de pit porque van a estar jugando contra los jefes de Kansas City que aquí digo los jefes tienen muchas opciones creo que es una de las ofensivas más poderosas que hay en la NFL y bueno sin duda los equipos favoritos para llegar al Super Bowl por como terminaron los torneos los titanes de Tennessee que arrancan como número uno de la conferencia americana y también el tema del equipo de Green Bay que ya sabemos con Aaron Rodgers y su famosa pues su famosa leyenda en contra de que pierde todos los partidos de final de conferencia entonces vamos a ver si puede terminar con esta situación porque déjame decirte que en el camino se podría topar con el señor Tom Brady y ese ese es un partido que todo el mundo yo creo se está saboreando pero para esto primero que muchos quisieran verlo en el Super Tazón pero pues no se va a dar no se va a dar porque además digo está Tom Brady con los actuales campeones los bucaneros de Tampa que van a estar enfrentando a las águilas de Filadelfia que tienen una defensa del terror entonces ya de entrada este fin de semana ver a Tom Brady contra la defensa de Filadelfia va a ser un tema bastante atractivo ya de camino al Super Bowl perfecto tenía que aventarme mi comercial es la parte más interesante de la temporada de la NFL y tenemos que empezar a la par entonces vamos a meternos de lleno también así es y que ya acabando ya acabamos el tema del americano ahí está el lanzamiento que buen brazo de touchdown ¿te diste cuenta? claro muy bien pues así concluimos ya con esta zona de gol y zona de gol de campo casi casi de hecho zona touchdown y bueno y no sin antes invitarlos que estén muy pendientes vamos a estar la próxima semana con más análisis de lo que ocurre en todo el fútbol mexicano y bueno también trataremos de comentarles qué va sucediendo con el fútbol americano dije fútbol mexicano fútbol americano no equivoqué en las palabras Jesus nos vamos como siempre y que sea una buena semana que sea una buena semana esté muy pendiente de todos los equipos León Chivas Pumas América todos vamos a estar platicando aquí los esperamos en la próxima semana hasta luego Chivas 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 Gracias por ver el video.